Estimados amigos, ¿cómo están? Les saluda Romeo Lemus. Bueno, hablar de este personaje no me resulta muy agradable ni me es muy fácil. La verdad es que es una persona que le ha hecho más daño que bien a nuestro país desde que se incorporó al conflicto armado en El Salvador. Bueno, estoy hablando de Paolo Lourdes, lo están viendo ahí en esta fotografía. Ahí está precisamente una reunión que se dio entre las maras en nuestro país. Era el principal asesor de una de ellas. Era, dice, el facilitador de las pandillas. Pero bueno, el propósito no es hablar de esta fotografía en particular. El propósito más bien es hablar de esta fotografía que usted está viendo ahí. ¿Quiénes son? En esta fotografía está Paolo Lourdes, el mismo, por supuesto, y está Johnny Raizol, el secretario general, presidente, líder, no sé qué diablo de nuestro tiempo. El partido que prácticamente es un hijín de Alianza Republicana Nacionalista Arena. La pregunta que se ha hecho toda la gente que ha visto esta fotografía es, ¿qué le estará diciendo Paolo Lourdes a este muchacho Johnny Raizol? Bueno, ya de estar diciendo, mire, vamos a especular un poco mientras observamos lo que están ahí comiendo, que por cierto, están bien servidos. Uno, le debe estar diciendo que no tiene que dividir a la derecha, que es mejor que nuestro tiempo no haga mayor esfuerzo, que no haga mayor campaña, porque lo que va a hacer es dividir la derecha. Y segundo, si este partidito ha buscado a Paolo Lourdes como consejero político, pues está prácticamente perdido. ¿Se puede imaginar usted si Paolo Lourdes es un ave de mal agüero de todos los candidatos del Partido de Alianza Republicana Nacionalista Arena? Prácticamente yo hasta he llegado a pensar que es un infiltrado que tiene por ahí alguien, ¿no? Para quebrar todos los partidos políticos y para quebrar todos los candidatos. Porque sí, sin excepción, el hombre lleva récord. No ha ganado ninguno de los candidatos del Partido de Arena que haya asesorado Paolo Lourdes. Es más, hasta allá quebró la cantina. Por eso digo, si este señor va a ser el asesor de nuestro tiempo, hombre, es caso perdido prácticamente. Imagínese usted tener como consejero a una persona que es asesor o que ha sido asesor de las pandillas, que son culpables de tantas situaciones lamentables que han pasado en nuestro país. Desde ahí, es caso perdido. Una reunión de mafiosos, decían algunos cuando vieron esta fotografía también. Cuando hicieron muchos de los comentarios de esta fotografía que anduvo circulando en las redes sociales. Pero bueno, señores, no vamos a hablar de eso. No es el tema central. Y el tema central es que, sí, le va a sorprender. Pero yo, tu servidor, Romeo Lemus, por primera vez, creo que Ricardo Velázquez Parker, el cocolizo pelón, el que dijo que todos los seguidores de Nayib Bukele eran unos chupamedias, déjeme decirle que tiene razón. Por fin, dijo algo razonable este tipo. De verdad que yo no esperaba nunca escuchar algo tan sensato de Ricardo Velázquez Parker. Se lo dejo a continuación para que lo disfrute y vea, y para que vea que yo creo que usted mismo también va a dar la razón. El Partido Demócrata Cristiano hablaba en síntesis de un delito y de complicidad en esta Asamblea Legislativa. Y yo quiero pedirle al diputado directivo que en coherencia con su discurso, acompañe a este servidor, usted es miembro de la Comisión Política, para que empecemos a evaluar la incompetencia inexcusable del Fiscal General de la República en toda la serie de delitos. Bueno, yo fui. Usted fue a la reunión. Yo fui el que estuvo. Pero Salvador Rana se la pidió a usted o se la pidió al partido? Se la pidió al partido y se la pidió a mí. Ok, el partido sabía entonces que iba a haber esta reunión. Que jamás me he reunido con criminales. Hay videos, hay un video sí de Norman Quijano, reunido con pandillas. Porque el problema de la falta de cumplimiento al imperio de la ley es que no se cumple efectivamente. Hay un video sí de Norman Quijano, reunido con pandillas. Y no se cumple porque tenemos un fiscal tibio, blando, aguado. Hay que explicar esto. La verdad es que Ricardo Velázquez Parker estaba hablando sobre supuestamente los delitos que han cometido varios de los ministros. Supuestamente de todas las irregularidades que han cometido los ministros del presidente Nayib Bukele. Es decir, las supuestas irregularidades en su imaginario. Mire cómo son las cosas. Él estaba hablando precisamente de eso, pero estaba describiendo prácticamente a su partido. Pero como ve usted, su partido tiene techo de vidrio. Y cuando habla de personas que hay que llevar a la cárcel, cuando habla de personas que tienen que estar bajo la ley, ahí abundan en su partido político, señores. En medio del video usted pudo observar que Norman Quijano le hace así, ¿no? O sea, como que lo quería callar por todas las cosas que estaba diciendo. Como que le dijo, ojo, que estás escupiendo para arriba, Ricardo Velázquez Parker. De tal forma que va a ver el siguiente video. Ricardo Velázquez Parker está hablando a remete más fuerte contra su partido político y contra los colegas diputados que le llama él. Colegas diputados más bien se dirige a la fracción del partido Arena. Y va a ver usted lo que pasó. Como Norman se sintió aludido, es decir, en un momento pensó que Ricardo Velázquez Parker estaba hablando precisamente de él. O de Ernesto Mason o de todos los otros delincuentes que hay al interior del partido de Alianza Republicana Nacionalista Arena. ¿Sabe qué? De repente se quedó sin sonido. Y el moderador, el que estaba dirigiendo la plenaria, era nada más y nada menos que el amigo de las pandillas, Norman Quijano. Así que yo quiero pedirle por el orden que no me restringa. Yo necesito justificarle a mi pueblo por qué voto como voto. No nos van a dejar justificar nuestras votaciones. Porque no es práctico, porque se van a levantar algunos. Porque no es práctico, porque se van a levantar algunos. Vea usted, ahí se quedó sin sonido. Se quedó mudo hasta que intervino Norman Quijano y le dijo que no fue él. Pero yo creo que sí. Sigue. Sigue sin audio. Automático. Sigue sin audio. El diputado no le he cortado yo el micrófono. Bien. Ya ve, sin ninguna duda, yo creo que Norman Quijano se sintió afectado por esas declaraciones, aunque no eran para él, pero él se siente tan culpable que al final le apagó el micrófono al mismo Ricardo Velázquez Parker. Y además que Ricardo Velázquez Parker, desde hace ratos, viene hablando como que es el patroncito del Partido Arena, cuando todos sabemos que es un pobre diputado corporativo, al igual que todos estos, al igual que todos los demás miembros de su partido político que son financiados por el gran capital. Pero bueno, hagamos una pausa y escuchemos a otro de los diputados. La pausa este sí, mira, está haciendo su programa a través de la línea telefónica, es decir, desde la Asamblea Legislativa, se toma una pausa para hacer su programa que tienen una radio en El Salvador. Y la verdad es que el tipo tratando de agradar a sus oyentes y simpatizantes dijo lo que todos ya sabemos, confirmó lo que todos ya sabemos, pero que el Partido Arena, el PCN y el PDC lo niegan rotundamente. Él confirmó que muchos de los alcaldes son ladrones, ¿verdad, Raúl? Nadie puede discutir lo que he señalado, que es una verdad como el tamaño de la catedral. Hay muchísimos alcaldes, muchísimos alcaldes honrados, transparentes, buena gente, que invierten hasta el último centavo de los dineros del FODES o de los impuestos municipales. Esa es una verdad que nadie puede discutir. Hay muchos alcaldes, pero nadie puede discutirme, por ejemplo, que hay en el occidente del país, en un pueblo de dos exalcaldesas, están presas por haber por haberse quedado hasta con el dinero de las pensiones de los trabajadores. Nadie puede discutirme, por ejemplo, que conozco casos en el Departamento de la Libertad, donde hay alcaldes con algunos miembros del Consejo Municipal, que firmaron e hicieron contratos de obras, que sobrevaluaron el precio de las obras, y que después vino el reparto de las obras, que la Fiscalía y la Corte de Cuentas de la República todavía andan investigando. Porque aquí el tema en el país es vamos a investigar, vamos a investigar y seguimos investigando. Es decir, aquellos, como me decía, había un compañero, a los que les pica que se rasquen, pero ese es el drama del FODES. Insisto, hay alcaldes que desarrollan obras, hay comunidades que llegan a pedirle al alcalde que le dé una lámpara para ponerle en la calle y dicen, no hay dinero, no hay fondos. Otros que están haciendo préstamos millonarios en este momento y se jodieron porque la ley dice seis meses antes de las elecciones. Este programa me ha parecido divertido, sobre todo porque los diputados no pueden hablar de su adversario sin estar hablando de su propio partido político. Es decir, cuando quieren acusar al adversario, escupen para arriba y les cae en la cara la escupida misma. Así es que es mejor que se quedaran mudos o calladitos, sobre todo este Ricardo Velázquez Parker, que es un tipo que se la lleva de un gran sabión de una asamblea legislativa y que está comenzando a caer mal, incluso dentro de su partido político Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, porque los pone en evidencia. Realmente, ¿no? Y eso obviamente no le gusta al partido ARENA, ni a sus financistas. Es tu derecho. Yo sé lo que hay que hacer. Y tú también. ¿Dónde estás, Apolonio?